Cuando quieras Muy bien, muy bien Al final del tubo este está la mama ¿Dónde vas? Muy bien, muy bien Despacio Despacio Allí, Laura, al bar Allí, al bar ¿Te atreves a bajar o no? Despacito, que esto es un cruce Venga Ahí, ya está Ahí, ya está Ahí, ya está Es que hay muchas cosas, Laura Es que hay muchas cosas, Laura Chacolí.